hola muy buenos días le llamo de la compañía de teléfonos muy buenos días qué tal está bien soy josé luís sánchez el responsable de atención al cliente hemos tenido digamos un informe donde parece ser que se ha dado de baja de nuestros servicios y bueno de una manera de protocolo por nuestra empresa quisiéramos saber un poco cuál ha sido digamos un poco el disgusto la situación que han tenido ustedes para el año pasado estaba con mi mujer con el móvil y resulta que le habían metido juegos premium y entonces bueno hablamos que por favor que nos dieran de baja todo porque nosotros ya tenemos unas ciertas edades en las que no que no como como dice uno que no no metemos en juego le entiendo perfectamente que ustedes lo que necesitan son las cosas básicas de nuestra compañía exactamente entonces claro nos venían juegos premium juego premium yo estaba dando algo que digo es que no jugamos y porque me tienen que meter esto y eran 10 15 20 euros digo mira se acabó cogita el enfado que de verdad me dirigí guste tanto que dije a tomar es que es el señor don miguel lo que usted ha hecho me parece una traición a nuestra compañía llamar usted a la competencia para para darse de bajar la nuestra le parece bien esto no yo pero escuche a ver también cuando tiene uno una persona un golpe sin querer con alguna cosa y no se ha enfadado usted en ese momento y ha dicho pum 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 y luego y luego reconoce tiene usted muy mire usted señor tiene usted muy mal carácter ha cogido usted en la rabieta como un niño de una guardería ahora 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 le voy a decir yo a usted otra cosa si yo ahora mismo quiero volver con ustedes no queremos ya que venga usted ha sido infiel usted nos ha roto el amor que tenemos por usted como cliente el cariño que tenemos por usted el sentimiento y esa atracción que teníamos por usted ya no la tenemos porque usted es de los que pone cuernos es una infidelidad pero usted sienta sienta el dolor que estamos ahora nosotros con usted porque marcharse de nosotros que le hemos hecho nosotros para que se marche usted pero con lo que le hemos querido con lo que no le hemos cobrado con todos los detalles que hemos tenido con usted que teníamos preparado ahora mismo unos regalos para este verano de unas toallas y de unos quitasoles pal coche preciosos y usted no ha sido capaz de dejarnos hablar con usted como un soberbio vamos a ver tampoco seamos crueles y seamos un poquitito también sincero sabe usted cuánto ha bajado en bolsa nuestra empresa ahora mismo no se preocupe usted atiende y de autógrafos pero estamos hoy a 25 no si correcto y estamos a 25 por todo el día hasta las 12 si firma y como si fueras bustamante la única manera que tenemos de solucionar esto ya se lo digo de corazón como jefe de un departamento de atención al cliente nos vamos a marchar tres días avenidor usted y yo nos vamos a ir a un spa y vamos a ver el fin de semana como lo pasamos y según lo pasemos pues ya ya hombre mire yo le voy a decir la verdad no hace falta que vayamos tan lejos yo usted me concentra si quiere voy a la gran vía vale pues vamos a quedar en una discoteca que hay aquí en la plaza el carmen que es de música lenta y me avisa usted con el tiempo por supuesto por supuesto y yo le voy a pasar de todas maneras un momentito con mi secretaria para que le dé la hora y todo y le voy a decir una cosa don miguel le tengo mucho cariño y le quiero le quiero como cliente pero eso de que se haya marcha usted a la competencia esto es esto es un golpe bajo en el corazón y estoy incluso hasta sensible vuelva usted con nosotros hombre por favor estoy como una magdalena de lo que le quiero a usted bueno venga de acuerdo es un beso le paso con la secretaria mía hola sí qué pasa que es una broma me lo está oliendo al final me lo está oliendo don miguel y soy sidro montalvo del programa trevete de cadena día el que escuche que me está haciendo usted llorar se lo prometo porque es usted una bellísima persona de verdad vale de acuerdo dios caro el cariño un besito vamos a ver esas compañías que tengo que ir con él a tomar algo